Yo creo que el fútbol colombiano, yo no digo ni que baje ni que suba, simplemente digo que cada vez es más difícil suplantar a esos jugadores importantes que salen cada vez más jóvenes si no hay un trabajo muy bien hecho, muy bien hecho para que haya un recambio que permita mantener el potencial futbolístico de un equipo. Es el mal de los países nuestros, usted ve el fútbol argentino, pasa que en la Argentina venden bien el humo y defienden sus cosas y aquí no tanto y entonces a uno le dicen que tal equipo tiene tal jugador y después uno los ve jugar y bueno, hasta ahí nomás. Yo albergo con mucha ilusión y con argumentos y espero rápidamente que llegue ese partido de Junior y Boca porque yo creo, con todo respeto lo digo, que Boca futbolísticamente no es para asustarse ni tener temor a Boca. Junior, en mi concepto, es un equipo con unos atributos futbolísticos y con algunos jugadores desequilibrantes capaz de doblegar a cualquier equipo. Tiene que ser, hay otras cosas que uno analiza, ¿verdad? La hinchada, pero el contexto del partido es la cancha, ahí no entran los hinchas ni nadie. Y Junior tiene un equipo capaz de hacer fútbol en una cancha de esas y bueno, y si ellos corren porque la gente grita y empuja, y Junior también puede correr. No es tan enfermo ni nada, pero tiene un muy buen equipo y muy buenos jugadores. Y un buen juego colectivo, es decir, da gusto cuando engrana el equipo y eso, da gusto. Y yo creo que este partido van a estar en el nivel que ellos saben que hay que estar.